Así que señores, señores, queremos continuar en esta noche Queremos presentarles este tema de publicidades El Memphis y todas las estrellas del éxito Es un tema que nos lo vinieron a pasar Nos dijo el Memphis, por ahí tócala y échala un éxito Y vamos a hacerla todo en éxito porque hoy Venimos a bailar Y aquí está El ritmo Y el sabor Y con ese tema vamos a saludar muy especial A todas las estrellas del éxito Vamos a bailar sabroso Y aquí está El ritmo El ritmo y el sabor Vamos a agarrar pareja, vamos a agarrar pareja Y aquí está El ritmo El sabor Corregido y aumentado Ese soy yo Sabroso Publicidades del príncipe Como la cosa Que viva México Que viva la revolución Estrella del éxito La mejor generación La mejor generación Es el rap El príncipe Publicidad de Bluizar Para Linares El famoso Memphis El famoso Memphis R Records Andrés Productions Andrés Productions Ese pueblo veledito DJ Joker Para Sony Para Sony La famosa pequeña Estrella España Ese bled sonido Superboy Ese loco Para Marquitos Publicidad del lente Todos los estrellas del éxito Sabroso Escúchalo Escúchalo Báíralo 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 De Huichingo Es la danza del príncipe Sí señor Vamos a bailar esa raza Publicidad del Memphis ¿Cómo lo gozan? Sonido estrella seca Sabroso Dicen que me andan buscando Porque mi banda Ando representando Estrellas del éxito Siempre rifando Esto lo dice Ese play sonrisas Príncipe Son rap Estrellasmania Sonido Conejo El famoso Marquitos R Records Andrés Productions Sonido Superboy Ese plomadito DJ Bunny Sonido Tracks Publicidad de Memphis Publicidad Centene Sonido de 51 Estrellas del éxito Hoy y siempre Aria 51 Vamos a bailar de sabroso Hermanos Tlaxcala Vamos a la cosa en esa noche Sabroso Aria 51 Corregido Corregido Y aumentado Ese tema Lo subimos a Youtube Si señor Publicidad de Memphis Todas las estrellas del éxito Obregoza Sabroso Sabroso Estrellas del éxito Si señor Baila goza Baila goza Baila goza Baila goza Baila goza En el Salón de Gabrido Dimensión Latina Si señor Hermanos Tlaxcala Estamos de regreso Échale Estamos de regreso Si señor Ese le es sabroso Ese le es sabroso Eso es Aria 51 DJ Jesse Ese soy yo Para ustedes Todas las estrellas del éxito Este es el sabor Este es el sabor Ahí nada más Claro que sí Damas y caballeros Hay nada más En esta noche La música La música De Las estrellas del éxito La cumbia del píncipe Si señor Continuamos Aria 51 Gracias por ver el video.